Aquí estamos, bueno, estamos en la grabación de hoy, 8 de... Bueno, la primera invitada... No pudo llegar. No, a un supergerente que no pudo coordinar y planificar. Eso después tenemos que editar. Yo estoy muy en desacuerdo con esa... Con que nos vino. Bueno, esta es una de las disposiciones que tenemos de... No tiene su zoom. Espera, espera, para los entrevistados. Esta es una de las modalidades que es con... ¿Más, esa es, ¿a dónde está? Con las dos mesas. ¿Dónde está esa es? ¿Dónde? En la peluquería. Ah, es verdad. ¿Se está arreglando muy bien? Sí, sí. Aquí está, bueno, el dispositivo. Este es un dispositivo para entrevistas. Pero estamos aquí... Bueno, ya sé cómo se trae el pocho. ¿Sí? Exacto. Estamos entrevistando aquí al señor Alejandro Nieves. Un placer. Pero hizo falta, mira, cosas que faltan. Hacer las tazas para esto de la mesa. Un placer estar en ese programa que difunde... difunde los valores de la calificación y la gerencia en nuestras vidas. Mucho gusto, doctor. Gracias. ¿Cómo está? ¿Se ve bien el marco y todo así? Se ve bien.